Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a DuneSafe, esta vez bueno pues estamos como ya sabéis en el nuevo personaje, en el superviviente 2, voy a ver si está grabando, en principio creo que si, no debería haber ningún problema, así que nada como veis ya tenemos todo esto y voy a seguir pues cogiendo cosas que necesito, en principio a lo que iba a ir ahora es que no tengo mucha comida, la comida básicamente el juego se llama no te molas de hambre, así que nada Ahí ya podéis ver pequeñas cosillas, tengo carne no muy buena, está en malas condiciones, pero bueno vamos, en principio tengo bastantes abejas, debería, vamos a ver, debería ir por ejemplo donde las abejas y conseguir, conseguir coger abejas para, tengo 4, se necesitan 5 Espero no me voy a irme de hambre, necesitan 5 Así que voy a coger una más y en principio matando, destrozando la colmena nos tendrá que dar miel o algo así, que la necesitamos para Para algunas cosillas, vamos a equiparnos la red A ver si encontramos alguna mejita Vamos, que solo nos falta una Eh, vayas Me habéis dicho que por ejemplo los hongos, hola Me habéis dicho que los hongos son básicamente, eh, lo puedo utilizar como ingrediente, pero no me los puedo comer solos porque si no me baja muchísimo la cordura Parece que aquí no van a salir abejas, así que nada, vamos a ponernos también la armadura Eh, bueno, eh, eh, no sabía que tenía tan poquita vida No, 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 volver, volver, que no, yo no tengo nada en contra de vosotros Vamos a coger la mochila echando hostias Y vámonos Porque parece que no, no me había fijado la vida, tengo muy poquita, así que Cuidadito con eso, que si no muero prácticamente ya, eh Así que nada, vamos a intentar conseguir comida Vamos a llevarnos este hongo Aunque es rojo, no me fío mucho Vamos a equipar la pala, vamos a llevar este hongo también Y vamos a hacernos alguna comida Mezclando varias, varias cosas Vamos a coger... bueno, bueno, ya tengo aquí cositas Con las que pueden mezclar y hacer distintas comidas Que es básicamente lo que necesito ahora mismo Vamos a intentar hacer... mezclar unas cuantas cosas A ver qué tal... qué tal sale la combinación Y nada ¿No estaba por aquí? Sí, estamos cerquita, vale Vamos entonces a... la olla Y vamos a... sé que no están muy buenas condiciones Pero... tampoco es que tenga... Uf, semillano no puedo Vamos a meter esto Esto Y esto A ver qué es lo que sale de ahí Tengo aquí un conejo Eh, otra zanahoria Bien No me fío mucho de lo que salga de ahí, eh Son... vale, almondiguillas Entonces está bien Vamos a echar de nuevo el mismo conjunto Esto Esto Y esto Vale, muy bien Nos recupera muy poquita vida Pero al menos nos quita el hambre de una manera bastante bruta, ¿no? Y eso siempre es bueno Parece que no tengo árboles O sea... Madera, me refiero Así que voy a coger una paga para poder pasar la noche No sé si lo tengo en el baúl Pero... En cualquier caso prefiero no arriesgarme Y coger aquí un poquito de madera Que así va a ir mejor Bueno, pues... Poquito a poquito vamos consiguiendo más cositas En esta serie Es decir, en este superviviente Pues como sabéis Tengo bastantes más cosas En muy poquito tiempo Eh... Después de este superviviente Dejaré descansar la serie durante un... Durante... No sé Unos... Unas semanitas Para no abarrotaros de... De Don State No sé cuánto dura el personaje Pero... Entre... Lo que llevamos con el otro Y lo que llevamos más o menos con este Imagino yo que hagamos un tiempo... Más o menos... Decente No, te acerques Si yo no... Te quiero hacer daño Vale ¿Tengo para cocinar? Creo que no Bueno, vamos a ver qué podemos hacer El cofre que tengo Vale Tengo la piedra de calor Para un futuro En principio Una caña de pescar Que no sé muy bien Cómo se utiliza Vamos a comernos las hamburguillas Y... ¿Qué puedo hacer? Muros de piedra Pero no me interesa Bueno, vamos primero a... Supervivencia Por ejemplo No Era en... Ataque Vale, combate Quiero hacerme el boomerang Que es bastante sencillito de hacer Simplemente se necesita... Como estáis viendo Se necesita una tabla Que es bastante sencilla de conseguir Caron Que también Y seda Que también tengo aquí un nido Bastante cercano Así que... Lo que viene siendo la seda La tengo sencillita de conseguir El problema es que tengo poca vida Así que... Eso sí que es un problema Lo de la poca vida Vamos a... No tengo una... Tengo que crearme una Bueno, pues nada Vamos a... Joder, no tengo nada No tengo de nada Pues vamos a coger esto A ver Porque básicamente Lo necesitamos Vamos por ejemplo También a... Quemar estos árboles de aquí Por ejemplo Creo que sería... Bueno Ya que necesitamos... Es que no sé si puedo enfrentarme ahora mismo Prefiero no arriesgarme Eh, sí Vale Ya recuerdo esta hacha No tenía espacio Y la dejé aquí Porque sí Y eran... Vale Palos Sin más Palitos Vale Crecen bastante lentos Los arbolitos pequeñitos Es una cosa que no me gusta Mucho Ya que... Se suelen utilizar bastante Para casi todos los crafteos Y es un poco... Difícil Alguna vez Encontrar Cosas... Cosas que quieres O que necesitas Eh, mira Aquí vemos otra abeja ¿Dónde vas? Ven aquí Vale Mira Este... Esto lo podemos quemar Es una zona bastante buena Para poder quemar Vamos a quitar esto de aquí Porque no quiero que se queme Vamos a hacer La antorcita Equiparnosla Incendiarlo Y salir ¡Muere pájaro! No tendremos esa suerte Mira Aquí sí Hemos tenido suerte ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero dame carne! No te... No, puede ser Ok Vamos a coger esto Un poquito de carbón Que nunca viene mal Vamos a coger aquellos hongos De ahí He visto que son bastante buenos Como ingredientes Y en todo lo que cabe Son Gratis, ¿no? Son bastante sencillitos De... De encontrar Así que Vamos... ¿Dónde tengo la pala? Aquí Vamos a cogerlo Me dan dos Eso siempre es bueno Vamos a coger Ya que estamos Vamos a coger otra Y ahí sale otra Bien Eso está bien ¡Chua! No me ataquéis 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 Si no he hecho nada Hombre, no soy una mala persona Venga, idos Ahí Ahí, ahí ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a atalar aquí unos pocos árboles ¡Eh! ¡Zanahoria! Vamos a atalar unos pocos árboles A ver en qué quedamos En esta misma Para conseguir un poquito más de madera Y en principio Necesito simplemente recuperarme la vida Recuperarme la vida Y... Realmente poco más Necesito... La seda Pero hasta que no me recupere la vida Como que la seda va a tener que esperar Ya que es un punto importante Para poder matar Sin tener miedo de morir Vamos a atalar creo que estos tres árboles Vamos a ir allí Creo que no tengo seda por ningún lugar Así que no puedo hacerlo por el momento Pero el boomerang Me interesa bastante Me interesa bastante También hay que decir que... Iré quizás un poquito a lo loco A explorar A mirar A etcétera, etcétera Si muero... Muero No... No voy a... Voy a estar muy... Muy... ¡Ay, Dios mío! ¡Que muero! ¡Que muero! Realmente no me interesa mucho mirar esas cosas Quiero investigar Quiero mirar Quiero que la serie sea entretenida Y si solo me centro quizás en sobrevivir Y en nada más Quizás puede llegar a ser un poco aburrida O al menos bajo mi punto de vista Así que es cierto que sobrevivir Es el punto importante de este juego Pero si no me arriesgo en algunas ocasiones Pues vidilla al juego O sea, la serie no va a tener mucha vidilla ¿No? Nada, vamos a la olla Vaya... Vamos a echar... Vaya, se pueden Eso está bien Vamos a echar esto No tengo... Gran cosa Tengo aquí esto Pero es que... Uff... No sé si echa otro hongo, eh Me da miedo Bueno, vamos a echarlo A ver qué es lo que ocurre No me fío mucho Seguramente salga algo malo Pero esperemos que no Esperemos que no Por cierto En ataque En combate Puede estar Eso suena mal Ratatouille Me ha subido Poquito de todo, ¿no? ¿O es cosa mía? Yo creo que sí ¿Dónde estaba lo de estructuras? No, yo quiero No lo encuentro Aquí, armaduras Armaduras de madera Armaduras de mármol Armaduras de... Casco de fútbol americano Vamos a hacernos la armadura de madera Que es simplemente con... Cuerdas En principio En refinar Aquí Nos podemos hacer Dos cuerdas Vale Vamos a hacer la tabla Ya que estamos En combate Vamos a hacernos la de madera Ya que... La otra que tenía O que sigo teniendo No aquí Es de... No es de madera Es de hierba Así que... En principio Me debería defender mejor esta que la otra Y en general En combate Ok Mina de abejas Abejas Mil... Militarizadas ¿Qué podría salir mal? ¿Qué? ¿Qué? Eh... Uh, quería la noche No me suena muy bien Tengo 25 de vida No me atrae mucho el empezar a luchar contra los... Estos con 25 de vida Pero bueno Quiero... Quiero el boomerang Quiero el boomerang Tío Quiero el boomerang En principio aquí no tengo seda No Bueno, vamos a buscar un poquito más de comida A ver si logro encontrar... El modo de hacer una comida que me recupere bastante vida Y de hecho... ¿Cómo eran? Supervivencia No, era así En principio debe ser aquí Vamos a hacer trampas para capturar conejos Ya sé cómo hacer la conejería No recuerdo muy bien en dónde era Eran estructura... No Combate Ciencia No recuerdo ¿Comida puede ser? Caja de abejas Supervivencia Yo creo que estaba en supervivencia Pues no... No sé muy bien Era aquí Joder Comida Supervivencia Bueno, ahora mismo no sé muy bien dónde está Pero tampoco nos vamos a centrar en eso Por cierto, ¿puedo cazar a las mariposas? Dios mío Se mueven demasiado ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Y para qué sirve eso? Asesinar Alas de mariposa Colócatelas Coño, me las como Bueno, pues otro ingrediente más, ¿no? ¡Ven aquí! Bueno, pues mira Hemos encontrado otro ingrediente Que aunque quizás no sea el mejor ingrediente Eso casi lo tengo de seguro No va a ser útil Creo Por aquí que había Creo que no había gran cosa No he visto que tampoco mucho Vale, hay muchísimas rocas Aquí sería un buen lugar para Si necesito coger más Más Yo que sé O rocas O Pepitas de oro Que por cierto Que por cierto, las pepitas de oro Te las dan Las piedras más grandes Y las que son más grises O sea, más oscuras Gris oscuro Creo que no te mato, ¿verdad? ¡Aaah! No Coño, no había visto que estaba tan cerca El... Vale, aquí hay muchísimos conejos Zona bastante buena Como... Para poner trampas Ganahoria Bien, bien, bien Esto está bien Uf, bastante hierbas por aquí Vamos a intentar coger todas las hierbas Ramas Y cosillas de estas que encuentre por aquí Me van a ser de mucha, mucha utilidad A medida que estamos, pues... También hay vallas, ¿no? Así que, bien No puedo... ¿En serio? Ah, pues tira esto Vale, vamos a ver Más o menos a cuánto estamos de... De nuestra casa Para saber Dónde colocar... Vale Dónde colocar más o menos las... Las trampas Porque vamos a hacer bastantes Los conejos son un... Una comida bastante buena Por lo menos bajo mi punto de vista Y que creo que... Salen bastante rentable Porque una trampa, por ejemplo Te puede capturar 10 más o menos Se gastó un 10% cada vez que captura una Así que... La considero bastante, bastante buena Nada, vamos a... A la parte de arriba En vez de a esta Vamos a ir haciendo las trampas Y mientras las hago, pues... Colocándolas Sin más Vamos a colocar... Mira, mira Supervivencia... No, aquí Vamos a colocar... A colocar... Sí, sí Una aquí Otra ahí Otra ahí Vale Vale, aquí hay bastantes más Otra aquí Me faltaría algo de hierba Y de hecho la voy a coger Para poner ese último Y así tenerlo prácticamente Lleno Bueno, me falta este hueco de aquí Pero en general Lo tengo bastante lleno Es más, si cojo unas poquitas más de hierba Puedo hacer dos Y llenar un hueco más Porque los conejos Son una cosa que Bajo mi punto de vista Está bastante bien Ya que te ayudan bastante a... A sobrevivir en general Mira, aquí ya ha caído uno Cenizas, por ejemplo Vamos a echarla Bueno, mira Se ha colocado sola Bien Vale, creo que tengo para dos trampas más Así que vamos a elegir el lugar donde colocarlas Por ejemplo, aquí uno ¿No había colocado ya aquí uno? Pues cosa mía Quizás cosa mía Lo coloqué ahí Y en general Aquí hay otra Y creo que más o menos Hemos llenado esta zona de... De trampas No, faltaría este Pero bueno, da igual Da igual Ah, podemos cazar por ejemplo a este Si nos da la gana En principio Ahí Mira, este también ha caído Bien Y vamos a... Cómete esto Total, no se puede utilizar para... Para cocinar Como ingrediente Me refiero Así que Vale, tengo A ver Tengo conejo Tengo zanahoria Vallas En principio No debería faltar Nada Para cocinar Vamos a meter una de estas Una de zanahoria Vamos a matar un conejo De hecho En este caso Voy a hacerlo Con dos conejos Creo que... Vale Creo que eso Me tendría que alimentar Bastante Vamos a meter otro combo Tengo en principio Aquí Otro conejo Ahí Ahí Es verdad Tiene mariposas Vamos a meter El otro hongo Y esto Porque no tengo Nada más Vale Vamos a comernos esto Y vamos a matar A ese A ese de ahí En principio Creo que me da tiempo Vamos a comernos las dos Y bueno Vamos a equiparnos esto Equiparnos esto Hola ¿Dónde está? Vente, vente, vente Aquí, aquí Ahí Pero no me ha soltado No me ha soltado seda Bueno, me ha soltado una de carne Nada mal Dentro de lo que cabe Uf No tengo para cocinar Pero bueno Me gustaría Cocinar eso En principio creo que No mates todas No mates todas Hijo de No sé para qué sirve esto No quería matar todas No hay algún lugar Que te diga Que te diga Algunas cosas Bueno, vamos a afectarnos Bueno, vamos a dejar aquí la mochila Vamos a quedarnos esto Y vamos a cazar A cazar A ver si es el tan seda A ver, a ver De una en una Machota Dios y la otra ¿Qué es la jefa? ¿O cómo va el tema? No No No, 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 no Solo quiero que me siga una Y no la grande esa Que esa Da miedo Y la seda para cuando, tío No, no, no Tú das miedo A ti no me enfrento De ti paso Pero... Eh, seda No, no, no Pero déjame en paz Vale, vamos a coger la... En principio ya deberíamos poder hacer el boomerang De cordura estoy prácticamente al máximo Vamos a hacerle A ver qué... A ver qué... Qué da ¡Boomerang! Con esto... ¡Toma! ¿Qué cojones? ¿En serio? ¿Me estás diciendo que si tiro el puto boomerang? Y me vuelve Y no es capaz de cogerlo Y muere ¿En serio? Venga, ya hay que se vaya al juego A tomar por el... ... ... ¿Cómo te.... ... ... ¡Suscríbete!